Maldízame Señor con tu Espíritu Maldízame Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Maldízame Señor con tu Espíritu 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 Señor, conquistame Señor con tu Espíritu, conquistame Señor con tu Espíritu, conquistame Señor con tu Espíritu, conquistame Señor con tu Espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor, conquistame Señor con tu Espíritu. conquistame Señor con tu Espíritu, conquistame Señor con tu Espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón conquistame Señor con tu Espíritu, conquistame Señor con tu Espíritu, conquistame Señor con tu Espíritu, Confísame, Señor, con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Señor, bendito de Dios Ven a mi vida Ven a mi alma Ven a mi ser Espíritu de Dios Ven a mi vida Ven a mi alma Ven a mi ser Ven a mi ser Ven a mi ser Ven a mi ser Con tu poder lléname, lléname, con tu amor lléname, lléname, con tu presencia lléname, lléname, con tu poder lléname. Gracias.